Continúa la preocupación por parte de vecinos con respecto al nuevo proyecto de traza de la línea de 132 kilovoltios que pretende ejecutar Electricidad, Misiones, Sociedad Anónima. Un proyecto ambicioso. En un principio se había trasladado la línea justamente porque había un grupo de vecinos que estaban en desacuerdo porque la misma pasaba por varias propiedades privadas. Ahora la situación es similar. Es por eso que ya se concretó una segunda reunión. En esta última participó el presidente de Electricidad, Misiones, Sociedad Anónima, Guillermo Eichler. Nosotros tenemos más información al respecto, sobre todo para saber cuál es la postura de los vecinos. En este caso Silvia Ranger nos indicó que están satisfechos. Fue una reunión productiva y por supuesto van a tratar de encontrar una solución que beneficie a todos. Fue una reunión muy provechosa. Entendemos nosotros que fuimos escuchados en nuestros reclamos. Vino el presidente, Guillermo Eichler, estuvieron los directivos de la cooperativa eléctrica, el intendente de la localidad, don Jorge Lobato. Y la verdad que nos sentimos escuchados. Ellos analizaron nuestras propuestas. Estamos al tanto de que la situación energética en la provincia es complicada. Pero están evaluando nuestras alternativas, las alternativas que propusimos. Una de las que puede surgir capaz con más facilidad es esperar que venga la autovía. Sí, de pronto nada es inmediato. Ninguna solución es a corto plazo. La posibilidad de que el tendido pase en forma subterránea por debajo de la futura autovía es una posibilidad. Ya dieron a entender que tuvieron algunas reuniones con Vialidad Nacional y que están evaluando esa posibilidad. Por supuesto, llevará su tiempo. ¿Qué es lo que pudieron apreciar? ¿No van a comenzar ningún tipo de obra, ninguna modificación de línea? Sí, eso es lo que nos tranquilizó. Que don Eichler nos dijo que mientras haya un vecino desconforme en Monte Carlo con el trazado de la línea, no se van a iniciar las obras. ¿Van a estar atentos de igual manera a esta situación? Sí, sí, por supuesto. De todas formas, vamos a hacer la presentación de un reclamo en forma escrita a EMSA para que quede documentado, ¿no es cierto?